Hola a todos, buenos días, me han dicho que venís de diferentes colegios, de Miguel Pinilla, ¿está el colegio Miguel Pinilla? Sí. El duque de Alba. Sí. Las esclavas de María. Sí. Del colegio Fiscopal. Sí. Encantada de conoceros. Me llamo Patricia y soy profesora de piano del Conservatorio de Música Jerónimo Mesegué, de aquí de Almanza. ¿Lo conocéis? Sí. Bueno, alguno que no, pero ahora lo vais a conocer. Allí, en este centro, se aprenden un montón de cosas interesantes y divertidas, que nos permiten saber tocar cualquier instrumento de los que están hoy aquí en el escenario. ¡Vamos a escucharles! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Bueno, no sé yo si tenéis muy claro eso de las familias de instrumentos. Por si acaso, vamos a hacer un repaso pidiendo a cada familia que toque su fragmento musical. Así que vamos a empezar por la familia de cuerdas, que lleva las camisetas negras. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¿Cuántas tiene? Sí, exactamente. Las mismas que violonchelo y la viola. ¡Anda, qué bien! Y oye, escucha un momento, que me estoy fijando en tu instrumento. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué es más pequeño ese contrabajo? ¿Se han cogido o qué? ¿Qué le ha pasado? Es que hay varios tamaños de contrabajos para que todos podamos tocar. Hay algunos tan pequeños como un chelo. ¡Ah! Ya voy entendiendo yo mejor eso. Oye, oye. ¿Qué pasa, violín? Pues yo acá mismo cuatro cuerdas. Entonces, ¿toda la cuerda tenéis cuatro cuerdas? No, solo los que tocamos tienen las cuerdas con el arco. Los contrabajos, los violonchelos, las violas y los violines. Ah, muy bien. Es verdad. Estoy pensando que yo tengo seis cuerdas. Y yo por lo menos, por lo menos, doscientas cuerdas. ¡Oh, dos! ¡Cuántas cuerdas! ¿Y dónde las guardas? Aquí dentro, en mi caja de resonancia. Ah, muy bien, muy bien. Ya voy a intentar yo mejor esto. Creo que ya lo conocemos un poquito mejor esta familia. Vamos a pasar a otra. Por ejemplo, vamos a seguir, director, con la familia de Viento Madera. ¿Viento Madera? ¿Qué pasa? Oye, que no se entera. Se están haciendo los despistados. O es que no se han lavado bien las orejas esta mañana. No sé. ¿Me ayudáis a animarles para que toquen? Venga, a la vez. Una, dos y tres. ¡Viento Madera! ¡Viento Madera! ¡Viento Madera! ¡Viento Madera! ¡Viento Madera! Ya se han esperado. Ya, ya. Gracias. Un abrazo de aplauso para esta familia, chicos. Y aquí en el escenario, chicos, hay más instrumentos que necesitan de viento para eso. Y aquí en el escenario, chicos, hay más instrumentos que necesitan de viento para que no se han caído. ¿De viento qué? ¿De viento qué? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, cómo se me había olvidado! A ver dónde está. Pero mirad los que están durmiendo, que aún están recuperándose de las fiestas de mayo, que no han parado. Y están ahí durmiendo, los caraduran. Vamos a despertar a la de tres otra vez, ¿vale? Uno, dos, tres. ¡Viento Madera! ¡Viento Madera! ¡Viento Madera! ¡Viento Madera! ¡Viento Madera! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! Bueno, entonces ha quedado claro, ¿verdad? La familia de Viento Madera, la familia de Viento Metada, Señor, señor, dime Viola Y mi patito de goma también es un instrumento de viento Porque yo creo que necesita viento para sonar El viento sale y el viento entra Ay, Viola, mira que te lo he dicho ya a veces, chica Puede ser un instrumento de viento Pero de madera o de metal creo que va a ser que no Es de viento ballera Ay, el ojo No, yo tengo uno que es de viento cristal, mira Oye, ¿pero qué has hecho? ¿Te han pedido lo que había en la botella? Claro que no Ah, bueno, bueno Bueno, ¿qué es de percusión? No, no, es de viento cristal ¿Qué no, que no es de percusión? No, viento cristal A ver, sigo, ya, basta, ya Imagínate, vamos a dar estos futuros instrumentistas Aquí viniendo en el escenario No lo voy a quedar yo El instrumento Y lo voy a tocar de las dos formas Percusión Viento Percusión Viento Casi que vamos a escuchar ahora, si os parece Una obra para viento ¿De acuerdo? Adelante, director Viento ¡Gracias! 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 ¡Oye, oye! ¿ Que esto no era así? ¡Oye, por favor! Que había dicho que era un ángulo para el viento. ¿Sabéis qué familia se ha colado? ¿Os habéis lo de vuelta? ¡Sí, la de cuerda! ¡Claro, la de cuerda! ¡Claro! ¡Uy! ¿Ese ruido de dónde viene? ¿Quién está armando este garabato por ahí? ¡Ay, mirad! ¡Si son los instrumentos de templado! Aunque pertenezcan a otras familias, entre nosotros, de coleguea y el conservatorio, los llamamos también los instrumentos de teclado, la familia de instrumentos de teclado. ¿Sabéis cuál es el que está saliendo en la pantalla? ¿Este de aquí del fondo? Pues en el... ¡Muy bien! El piano de cola. Y a su lado, también hay otro instrumento de teclado, que es el sintetizador. Que además del sonido de piano, hace muchos más de los que podéis imaginar. ¡Muy bien! Y a su lado, también hay otro instrumento de teclado. ¡Muy bien! 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 Y a su lado, también hay otro instrumento de teclado. ¡Muy bien! 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 Y mi ordenador, que tiene un teclado con un montón de teclas, podría ser también un instrumento de teclado. ¡Muy bien! 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 Bueno, chicos, instrumentos, instrumentos musicales, ea, ea, ¿verdad? Pero bueno, como participan en una obra musical, les vamos a llamar instrumentos musicales también, los vamos a considerar. ¿Os apetece, chicos, escuchar una obra para teclados? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Gracias. 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 Claro, ¿por qué no? Yo mientras tocaré uno de mis tres pedales, en la resonancia, para que tu sonido se amplifique como si estuvieras debajo de una cúmula. ¡Qué chulo! Yo también quiero. ¡Ay, tuba! Pero que tu campana es muy grande para ponerla ahí en el piano. ¿No tendrás un instrumento más pequeño? ¡Ay, sí! Aquí tengo una tuba más pequeña. ¡Vamos a probarla! ¿Qué es eso? ¡Ay, tuba! ¿Cómo te he comprado? ¡Mire mi campana! ¡No tienes remedio! ¡Ahora sí! ¡Ah, sí! porque lo tocamos juntos Amén 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 Ay chicos, mira que os he dicho a veces que con el teclado del ordenador no sale ni melodía, ni acordes son los ruidos. Pues a mí me encantan los ruidos. Además, mejor que ruidos, vamos a llamarle sonidos no armónicos, que queda mucho más bonito. Sonidos no armónicos, ¿cómo he dicho? Sonidos no armónicos. ¿Cómo? Sonidos no armónicos. Muy bien. Oye, percusión. ¿Y podrías hacernos una pequeña demostración de sonidos no armónicos? Claro. Un fuerte aplauso. Y percusión. Oye, pues una pregunta. ¿Podríamos hacer sonidos no armónicos con instrumentos que no sean percusión? Por supuesto. El aplauso que acabáis de ofrecerle está compuesto de sonidos no armónicos, que son las parvadas. Las parvadas entran dentro de un grupo de percusión que se llama percusión corporal, que se hace con el cuerpo. Oye, vamos a probar los chicos. El millón, la presión sube. Señor, señor. Señor, señor. Sito en verdad que nosotros los instrumentos del instrumento también sabemos que las son sonidos no armónicos. Está muy bien, chicos. Hay que ver muy bien, chicos. Mira, me estoy poniendo roja. Nos están mandando besos. Señor, señor. Dime, percusión. Yo aquí tengo una batería que se arrepiente bien. Sus sonidos se pueden combinar y se pueden imitar con la voz. Y así podéis conversar conmigo. ¿Queréis aprender el lenguaje de la batería? Sí, ¿por que no? Claro, de acuerdo. Entonces vamos a empezar proponiéndote nosotros los sonidos. A ver si lo puedes tocar con la batería. Venga, chicos, vamos a ir y haced la R. A ver si puede, a ver si puede. Eso es muy fácil. Ahora me toca a mí. A ver si sabéis a qué se parece este sonido tan grande. Muy bien. Vamos a imitarlo nosotros con la voz. Vamos a ir a ponerle un sonido. Antes hemos hecho un sonido grave. Y ahora vamos a un sonido más agudo. Vamos a proponerle... A ver si puede. No lo tenéis muy claro. A ver si puede. Muy bien, Percusión. Ahora desvenamos tu secreto. ¿Qué partes de la batería has tocado para utilizar tu lenguaje? Pues... La R la toco con la caja. El sonido grave, que parece un corazón con el bobo. Y el sonido que suena como... con el plato suspendido. ¡Ajá! Se llama suspendido porque ha cateado las matemáticas. Pues no, lista. Que se llama plato suspendido porque está sujeto sobre un soporte. Vale, chicos. No os pongáis a discutir con esto ahora. Lo importante es que el público ya conoce el engoje de la batería. ¿Verdad? Sí, ya sabéis mi idioma. Vamos a recordarlo. Yo hago un sonido y vosotros me invitáis. Vale. Atención, chicos. Para aquí, para esta hora, necesitamos vuestra ayuda. ¿Vale? Tenemos que ganar a la batería. ¿Vale? Que nos ha propuesto un reto. Cuando haga... Bombón. Bombón. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Bien. ¿Vale? Bien. Aquillo. Vamos a ver si somos capaces de repetir la combinación. Atentos. Porque luego va a ir con la música. Y tenemos que hacerlo muy bien. Si no, no ganará la batería. ¿Vale? Atentos, eh, que vamos a empezar con la música. ¡Vale! 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 Y ahora, más difícil. Voy a combinar los tres sonidos entre sí y los tenéis que repetir. ¡Vale! 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 ¡Estupendo! Creo que ya ven teniendo clas, tenemos claro ya esto de las farmacias, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero aún me falta un poco, tengo un par de dudas de qué instrumentos son los agudos y qué instrumentos son los braves. Yo soy aguda. Y yo también. Y yo, y yo. ¡Anda! ¡Qué bien! Pues se me ocurre algo. Vamos a escuchar a los instrumentos agudos que nos interpreten una melodía aguda. Vamos a escucharles, a ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Venga, chicos! Yo tengo algo que decir dinos flauta. Pues si tengo aquí guardar el instrumento más agudo de todos los que hay sobre este escenario, ¿lo queréis ver? ¡ helpful! ¡Muy bien! ¡S! ¡Muy bien! es un hermano pequeño de la flauta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡Muy bien! ¡Muy bien! El es el flautín. Laermana mayor es la flauta y el hermano pequeño es flautín. La flota es un instrumento agudo Pero el flautín es un instrumento más agudo Agudísimo Creo que ya luego voy entendiendo esto Entonces, ¿os habéis fijado chicos? Los instrumentos pequeños son agudos, ¿verdad? Entonces, ¿los instrumentos graves cómo serán? ¡Gravos! Muy bien Vamos a ver qué instrumentos graves tenemos hoy aquí Por favor Muy bien, el favor El contrabajo El violoncelo Y los trombones Muy bien Y la tuba Estupendo Vamos a ver qué tal suena una melodía grave A ver qué pasa Oye, oye ¿Qué es? ¿No era lo que teníamos que tocar? No, como la aguda Es una melodía grave Y tiene que ser más lenta A un compás de tres tiempos Uno 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 Dos Tres Uno Dos Tres Uno Uno Dos Ahora sí, ahora sí, está bien. Muy bien. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo? Que si la familia de viento, madera y metal, la recuerda los instrumentos agudos, los instrumentos graves. Pero oye, aquí hay instrumentos que no han tocado, ¿verdad? Han habido agudos y graves, pero hay algunos que se han librado de tocar. ¿Os habéis dado cuenta? Claro, porque no son instrumentos graves ni agudos. Tienen un registro medio. Entonces, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso y estar atentos. Vamos primero a que se levanten los agudos y toquen una nota. Por favor, los agudos, una nota. Vale, se aclaró. Muchas gracias. Ahora los instrumentos graves. Una nota, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, aquí hay instrumentos que se están librando de tocar. A ver, ¿quién lo ha tocado? ¡El piano! Que se levanten y queden la cara. A ver, ¿quién ha sido? ¿Quién se estaba stackeando? Claro. ¡La viola! ¿Quién más? ¿Quién más para mí? ¡La percusión! ¿La percusión? Muy bien. ¡El chelo! ¡El saxo! ¡La guitarra! Muy bien. Y los regalos. Claro, el piano. ¡Hombre, vaya! Vale. Vamos a ver que nos toquen su melodía. ¿De acuerdo? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Qué música más bonita! ¡Qué melodía! Me recuerda a una época antigua llamada Marroco. Casi que vamos a pedir a todos los instrumentos, tanto agudos, graves como medios, que nos interpreten la obra. Y a ver qué tal suena. ¡Adelante, maestro! ¡Qué música más bonita! 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 ¿Te ha gustado mucho? ¿Te ha gustado? ¡Sí! Te ha gustado mucho Bueno Queridos y queridas Esto ya se acaba Así que vamos a finalizar ya Este espectáculo Espero que lo hayáis pasado bien Yo también lo he pasado muy bien No sé vosotros ¿Sí, verdad? Bueno, ha habido de todo un poco Bueno, ya Espero veros algún día Por el conservatorio Tenéis las puertas abiertas Para todos vosotros Ahora, cuando acabe Esta última canción Muchos de los instrumentos Bajarán para que podáis verlos ¿De acuerdo? Y hacer las preguntas que queráis Bueno, ¡hasta pronto chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!